Te busco en todo tiempo Necesito tu poder Anhelo tu presencia Quemando mi ser Llegaste a mi vida Y me das la libertad Me llenas de alegría Y me inundas de paz Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo Te anhelo más y más No puedo saciarme De ti yo quiero más Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo En ti puedo confiar Espíritu Santo Derrama santidad Derrama santidad Tu dulce y fiel presencia Tu dulce y fiel presencia Me quita todo afán Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo Espíritu Santo Te anhelo más y más Te anhelo más y más No puedo saciarme De ti yo quiero más Espíritu Santo Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo Espíritu Santo En ti puedo confiar Espíritu Santo Derrama santidad Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo Espíritu Santo Te anhelo más y más No puedo saciarme De ti yo quiero más Espíritu Santo Espíritu Santo Estoy adicta a ti No puedo saciarme De ti yo quiero más De ti yo quiero más De ti yo quiero más Alcanzar Y levanta al caído El yo rindo mi alabanza El yo rindo adoración Es mi Jesús 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 Es mi Jesús, es mi Jesús, es mi Jesús Porque él es digno, digno El honor, la honra y la gloria son del Señor Tú eres digno, digno La panza, la honra son del Señor ¿A qué venció en el calvario? Y con su sangre me ha lavado, al que perdona mis pecados Y me dio la autoridad para vencer Para vencer, para vencer El que me ama con ternura, me fortalece la angustia Cuántas veces le he fallado, su mano me levantó Es mi Jesús, es mi Jesús, es mi Jesús Porque él es digno, digno El honor, la honra y la gloria son del Señor Tú eres digno, digno La panza, la honra son del Señor La panza, la honra y la gloria son del Señor El mover de Dios es lindo En la vida del creyente fiel Aunque a veces hay pruebas amargas La salpina y un sabor a miedo Yo nunca he visto un escogido sin respuestas Porque en todo Dios le muestra una solución De las cenizas él clama y Dios le atiende Le protege, le defiende Con sus manos poderosas Usted es un escogido y su historia no acaba aquí Usted puede estar llorando ahora Pero mañana usted va a sonreír Dios te levanta de las cenizas y del flor Dios va a cumplir todo lo que él te ha prometido Y usted va a cumplir todo lo que él te ha prometido Y usted va a ver la mano de Dios exaltar Y él le vea a usted dirá Que sin duda aún es cojido Dirán que para vencer has nacido tú Y ya sabían por qué en ti veían la cara de un gran vencedor Y que si Dios quiere actuar nadie puede impedir Entonces usted verá cumplir cada palabra que el ojito le habló ¿Quién le vio pasar por prueba y no le ayudó? Cuando le vean bendecidos y arrepentirán Estarás en el escenario y ellos en el público Mirarán al gran Jesús brillando en usted Él sabe que en su pensamiento usted va a decir Mi Dios sí vale la pena hacerte siempre fiel La verdad es que mi prueba tiene un gusto amargo Pero mi victoria hoy tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Mi victoria hoy tiene sabor a miel Tienes sabor a miel, tienes sabor a miel Mi victoria hoy tiene sabor a miel Dios me levanta de las cenizas y del polvo Dios me ha cumplido todo lo que Él te ha prometido Y usted va a ver la mano de Dios El saltarle y me ve a usted dirá Que sin duda un escogido Dirán que para vencer has nacido tú Y ya sabían por qué te veían la cara de un gran vencedor Y que si Dios quiere actuar nadie puede impedir Entonces usted verá cumplir cada palabra que lo quien le habló ¿Quién le vio pasar por pruebas y no le ayudó? Cuando le habían bendecido se arrepentirán Estarás en el escenario y ellos en el público Mirarán al gran Jesús brillando, ven usted Él sabe que en su pensamiento usted va a decir Mi Dios sí vale la pena hacerte siempre fiel La verdad es que mi prueba tiene un gusto amargo Pero mi victoria hoy tiene sabor a miel Que no es sabor a miel, que no es sabor a miel Mi victoria hoy, que no es sabor a miel Que no es sabor a miel, que no es sabor a miel